Mi manera de parar, a rey no es crack, la única se despida, llega el otro Mira donde vas, ha llegado crack, de mi fluidez rápido, como yo en un vas Dejando a todos mis enemigos atrás, en el track soy un crack, desafíame y verás Loco la barrera del sonido, acelero de un mal agresivo Llegando mis pies, ¿por qué? ¿Quieres verme bien? Pues atento a la rima, asintivo Pero el escándalo es imposible para todo humano, de mi peligro en mi velocidad no aseguro Soy el corredor más asombroso, mientras avistado en el podio no me conformo a ser el número uno Voy a tirar al otro lado, me pongo en un par de segundos y enseguida me tendrás de vuelta a donde estabas tú Cuando te pregaste, déjete pegado, llame a mi marcha, a mi no sabrán, a mi no sabrán, a mi no sabrán, a mi no sabrán, a mi no sabrán ¡Alunso, ya el botón, el señorillo del polo! ¡Eh, eh, eh, Aquaman! Para ya, tío, no le gustas a nadie Anda, vete a casa ¡Jupe, siempre igual! Venga, déjame la bienvenida a la civil y la asesina Si me pesas, gira en la esquina, ya puede estar por perdida tu vida Soy una espía valiosa de S.H.I.E.L.D. Si me ves venir, es mejor que te rinda Cuido un soviético, mata tus égridos, sentirás miedo ante la rosa niña Tienes razón, Romanov, eres imparable en acción Flechas volando en cada dirección Ataco con la precisión de un halcón En la visión somos los mejores El dúo que infunde temores en todo villano Si quieren jodernos, pues lo tienen claro La naranja y la vela, son los amistados De la cocina, dos bar, contra mí nunca podréis En mi zona, la mazona, bonder, guama de la ley Si queréis, os amenazo con este lazo de la verdad Entonces diréis que nunca tendréis una oportunidad contra mi rap La gloria aún invisible, suja el aire en un instante Mis zapareces indestructibles son valiantes Vengo desde el paraíso y jamás visteis antes A una super heroína tan brutal e impresionante Vais a probar, uno por uno, todo mi músculo Sé que te miro por encima del hombro, pero es que sois tan minúsculos Soy capitán del grueso de América y voy a reventar todos sus culos Siento más pena por todos vosotros que por el vampiro de Capúsculo Ven a verme, ya estoy aquí, bitch, ¿quieres pararme? Perdona, lo dudo, salen llorando cuando se comen la parte más turra de mi escudo Juro, puedo entenderte, pero la paciencia nunca ha sido mi virtud Si vamos perdiendo, yo no me preocupo porque siempre me queda la Hulk ¿Eso es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es Superman entrando en acción? ¿Jurcando el cielo y salvando al planeta de cualquier ataque? ¿Y menos agresión? Mi mirada a la serie fundirá, va ¿Y mira esta capa? ¿No, la verdad? Dispáranme balas y de coña se comparan con la fuerte resistencia de mi clube pectoral Tras cada combate y los algo invicto Lanzándote impacto, vengo de cripto El alienígena más poderoso, superando el tiempo a los que hablan en gringo Sin pro, levas por todos los esquemas De cada villano que dañan los temas Porque cuando Blanc se quita las gafas ¡Estarás a salvo! Así que no temas Es que a que te coja con mi coña, llenaré tu merecido Si la gente me pregunta, yo no soy, no voy a dar De lo que no te dieron, jodida justicia La gente en la boca siempre ha sido divertido Capitán, mi capitán, no puedes igualar mi rap Mi aliento, venido, voy a lanzar Para ver si hay que coger la enfermedad de callesía No hay ningún rival, trae la frente a los vengan Cuando te amaten, duela Librando al mundo de horrores Somos dioses entre humanos Nuestro poderoso es desquicia o ganar Todo está haciendo ahí mismo, ahora mismo Si esplenamos todos los clínicos por la falta Ahora mismo Si hay que nos causa algún daño, en realidad nos vengaremos Si hablamos de superhéroes, no hay quien nos pueda igualar Nuestra liga es efectiva y brindará la paz mundial Y tras la épica batalla que se libró entre estos... Mira, tiene perrito Fueron necesarios muchos años para reconstruirlo a su final Que se había derrumbado ante el combate de Darius Nenseles Y, desgraciadamente, este enfrentamiento marcó el final de las épicas batallas Del rap del friquismo para siempre Para siempre Y, desgraciadamente, este enfrentamiento para siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!